Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que contradecir y vociferar. Aquí las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión, porque la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy, con Adela Cedillo y Jorge Lara, hablaremos de las semejanzas y diferencias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el recientemente fallecido Luis Echeverría. ¿Es posible hablar de similitudes? Usted ya sabe quiénes somos. Usted, usted ya nos conoce. Ahora somos la octava digital. Yo soy Carlos Castellanos y aquí comenzamos. ¡Gracias! La muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez ha desatado una serie de comentarios acerca de las aparentes coincidencias que podría tener el presidente Andrés Manuel López Obrador con aquel. Si bien es cierto que ambos tienen como origen común su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, ha sido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el que ha salido para atajar este tipo de comentarios, acusando al conservadurismo de estar detrás de ellos con el fin de atacarlo. AMLO recordó que cuando Echeverría gobernaba, él aún era un estudiante. Si bien, también es cierto que a mediados de los 70, López Obrador se afilió al PRI, es decir, en pleno sexenio echeverrista. Un sexenio marcado, por cierto, por dos acontecimientos. El primero incluso antes de su presidencia, la matanza del 2 de octubre de 1968, cuando era secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz. El segundo evento, ya como presidente, el llamado al conazo del 10 de junio de 1971. Actos ambos que marcaron de por vida a Luis Echeverría y que por sí mismos defienden la singularidad del gobierno del presidente de aquel entonces. A pesar de ello, se habla de puntos de convergencia entre ambos personajes. La concentración del poder, el discurso nacionalista, la estrecha relación con las fuerzas armadas se ponen como ejemplo. ¿Será posible, pues, hablar de semejanzas entre ambos personajes? Eso desenmañaremos este día aquí en Debatiendo con Carlos Castellanos. Y para comenzar, agradezco la presencia de Adela Cedillo, doctora en Historia, especializada en la guerra sucia y guerra contra las drogas en México, adscrita a la Universidad de Houston. Doctora Cedillo, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También agradezco la presencia a través de Zoom de Jorge Lara, maestro especialista en seguridad y justicia, prevención y combate al lavado de dinero, abogado internacionalista y profesor. Bienvenido, maestro Jorge Lara. Muchas gracias por acompañarnos también. Perdón, ¿qué tal? Carlos Adela, un gusto estar con ustedes. Muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Si les parece bien, como es costumbre en este espacio, vamos a comenzar por mero orden alfabético. Precisamente por eso empiezo con usted, doctora Cedillo. Para iniciar este Debatiendo, partimos a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuál es, para entrar en contexto, cuál es, cuál fue, cuál puede ser, incluso en estos momentos, considerado el peso histórico que tuvo Luis Echeverría en nuestro país? Bueno, pues es uno de los sexenios, sin duda, que marcó profundamente al México contemporáneo. Deja, pues, un legado complejo, múltiple. Por un lado, pues, la creación de instituciones, la expansión de la administración pública, la burocracia, las relaciones de México con el exterior, por ejemplo, el restablecimiento de la relación con China, el fortalecimiento de esta imagen de México como un país humanitario que recibió exiliados de diferentes partes de América del Sur. Por otro lado, pues, es un legado de violencia de Estado, ¿no?, que nos ha marcado, pues, en los últimos, desde sus sexenios, desde el 70 a la fecha, fue uno de los sexenios más sangrientos de la era priista. Y, pues, Echeverría es uno de los presidentes que introduce, ¿no?, o que más bien lleva a la cúspide de la doctrina de seguridad nacional, que parte de esta idea de que hay un enemigo interno, que hay que exterminarlo, ¿no? O sea, es un lenguaje de exterminio, para lo cual se utiliza, pues, se construye un aparato contrainsurgente, ¿no?, que, pues, en el que hay cárceles clandestinas, se aplican tácticas como la tortura, la desaparición forzada, los vuelos de la muerte, las ejecuciones extrajudiciales. Por otra parte, la tercera parte de su legado, pues, es toda la relación con el narco, ¿no?, el narcotráfico, la relación Estado-narcotráfico. ¿Ya se puede hablar de narcotráfico en esa época? Claro, por supuesto. La primera operación antinarcóticos, bueno, data de los años 40, de la gran campaña, a la fecha, pues, ha habido campañas antinarcóticos de forma ininterrumpida y, especialmente, pues, en los sexenios de Díaz Ordaz y Echeverría, es donde se da este giro hacia la, pues, como una serie de pactos, de acuerdos entre el gobierno federal y el crimen organizado con el pretexto, paradójicamente, de la lucha antinarcóticos porque, pues, hay varias campañas que son apoyadas, ¿no?, incluso motivadas por los Estados Unidos y, pues, Echeverría es uno de los primeros presidentes que manda, ¿no?, al ejército, a diferentes corporaciones policíacas a atacar directamente a los narcotraficantes, por ejemplo, en Badiraguato, ¿no? Yo, yo, yo es una de las cosas que, que me impresiona de su legado, ¿no?, como que la guerra sucia no solo fue contra los guerrilleros, sino también contra gente acusada de producir marihuana y amapola, ¿no?, cuando al mismo tiempo hay estos pactos entre, pues, los grandes capos, los, los, este, señores de la droga y agentes del Estado, ¿no? Y, obviamente, Echeverría, que controla todo, ¿no?, como él tenía como este sentido de omnipotencia, se sentía como un leviatán, pues, está al tanto de todo esto. Entonces, es un legado, pues, como que, como podemos ver, nos persigue hasta la actualidad. Perfecto. Maestro Jorge Lara toca su turno, precisamente en el contexto de lo que acaba de mencionar la doctora. ¿Cuál podría ser, desde su particular punto de vista, quizás lo más relevante que nos dejó Luis Echeverría, más allá, por supuesto, de hablar del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio de 1971, que sabemos que esos ámbitos, esos dos aspectos por sí solos marcan a Echeverría, pero más allá de eso, podemos hablar de qué más, Maestro Lara. Bueno, yo creo que para analizar la figura y la presencia histórica de Luis Echeverría, pues, desde luego hay que ver cómo estaba el país en aquel entonces. El país estaba viviendo una transformación, corrientes o, sí, corrientes migratorias del campo hacia las ciudades. Esa es la época en donde las grandes ciudades, sobre todo la Ciudad de México, pues, tiende a irse urbanizando, a ir creciendo a la generación de una clase media muy conectada con esta creación de una burocracia bastante extendida. Desde luego que no podemos comparar con lo que tenemos el día de hoy como México, después de justamente 45, 50 años de transición democrática, con división de poderes, con pesos y contrapesos que luego vemos que también son objeto de ataques y demás. Yo creo que, en una palabra, para decirlo, Luis Echeverría estaría pasando a la historia pues precisamente como un presidente de la consolidación o del cierre de este prismo transicional de la posrevolución. Es un prismo paradigmático, es el prismo del acomodo de las fuerzas en el poder, incluyendo desde luego y de manera muy central al propio ejército las distintas corrientes. Es la época de oro en la consolidación, por ejemplo, de la CTM, de la CNOP, de todas estas estructuras que más allá que el poder legislativo, donde no había, por supuesto, pluralidad ni había un asomo de división de poderes, más bien la división o el conflicto en esta búsqueda, en esta lucha del poder que muchas veces se hacía sorda, pues era al interior del PRI. Y por supuesto que yo creo que una de las cuestiones también relevantes en el análisis de la figura histórica de Luis Echeverría, pues es todo lo que tiene que ver con el rumbo económico que tomó el país derivada de esta personalidad, como dice la doctora Cedillo, pues omnipotente o omnisciente, con esta frase que yo creo que es una frase que define una parte, yo lo diría, de la maldición económica que después vino a cernirse sobre el país durante muchos años, que es el hecho de que la economía se maneja desde los pinos. Yo creo que las nuevas generaciones deben de entender que cuando se estuvo en la etapa del desarrollo estabilizador, pues justamente de lo que se trataba era de que el manejo económico pudiese respetar algunas variables, algunos contextos de conducción, por ejemplo, por parte del Banco Central o de la propia Secretaría de Hacienda con criterios técnicos, pero cuando Luis Echeverría pronuncia esta expresión de que la economía se maneja desde los pinos, pues eso significó una politización y si se me permite una partidización total de la economía, que después se asendró en su propio sexenio y, por supuesto, en el sexenio de López Portillo, en donde México cae en un estancamiento de crisis muy severo, que yo diría, todavía no alcanzamos a recuperarnos como país de esta serie de errores y decisiones. Perfecto, maestro Lara. La economía se maneja desde los pinos, menciona usted, fue la frase precisamente de Luis Echeverría y fue la tónica. ¿Ese fue como darse un balazo en el pie, doctora Cedillo? Sí y no, porque, bueno, es que el modelo de modernidad que promovió el PRI, pues, bueno, antes no se llamaba PRI, ¿no? El Partido de la Revolución Mexicana, fundado en 1929, que, bueno, termina llamándose PRI, pues siempre fue un modelo estatista, o sea, siempre fue un modelo, claro, cada sexenio, pues, cada presidente tenía su estilo personal de dirigir la economía, algunos más cercanos, con mayor entendimiento del sector privado, otros, pues, que caen en la confrontación, como Echeverría, pero hay un modelo que tiende a ser nacionalista, proteccionista, a obligar a la ciudadanía, pues, a consumir los productos locales, aunque fueran más caros y de menor calidad en muchos casos, y Echeverría lleva ese modelo, pues, por una cuestión a la arancelaria, con Estados Unidos también, ¿no? No es solo Echeverría, ¿no? Pero sí, él lleva ese modelo, pues, hasta a beneficiar ampliamente justamente al mismo sector con el que se confronta, ¿no? Entonces, es algo muy paradójico. Políticamente, el sector empresarial no quiere a Echeverría. Económicamente, es un sector que se beneficia de este proteccionismo y que, además, logra, por ejemplo, tumbar la reforma fiscal que Echeverría quería impulsar, ¿no? O sea, que aunque Echeverría se sentía que él controlaba todo, pues, realmente había límites a su poder, ¿no? En realidad, no controlaba todo, como él decía. No, como quería. Como él quería tanto. Andrés Manuel López Obrador como Luis Echeverría Álvarez compartieron el interés por recorrer el país, mezclarse con la gente, escucharlos. En algún momento, cuando estamos hablando, recordemos de un contexto del siglo pasado, en donde la disputa era por si los gobiernos eran de izquierda o de derecha. Y en ese momento, Luis Echeverría Álvarez, que siempre trató de irse por la tangente o de marcar su sello propio, incluso en ese tipo de términos, por eso acuñó la famosa frase de nosotros no vamos a estar ni a la izquierda ni a la derecha, nosotros vamos arriba y adelante. Fue el lema, precisamente, del PRIista que gobernó nuestro país de 1970 a 1976. Ahora escuchamos por el bien de todos, primeros los pobres, un lema que ha enarbolado Andrés Manuel López Obrador, incluso lo enarboló desde antes de llegar a la presidencia de la República. La figura, la influencia de Lázaro Cárdenas, es una coincidencia ideológica entre ambos presidentes, el impulso nacionalista, del cual ya hemos esbozado los primeros detalles. Uno defendía lo que llamaba el milagro mexicano, basado en la nacionalización. Ahora hablamos de defender la soberanía petrolera y energética. Hablamos también, o podemos hablar de la admiración por Benito Juárez, de ambos, una situación común, tanto en Echeverría como en López Obrador. Sin embargo, en ambas administraciones, las protestas y los malestares, aparentemente se están gestando en una clase media pujante, a la que el presidente López Obrador, de entrada, ha dado en descalificar, llamándoles aspiracionistas. Y su relación con los empresarios, pues tampoco ha sido terza, por lo menos hasta ahorita. Este tipo de aspectos que estoy mencionando, ¿pueden hablar o pueden decirnos que estamos mencionando similitudes en la forma de gobernar maestro Lara entre López Obrador y lo que fue Luis Echeverría? ¿O simple y sencillamente son puntos coincidentes con base en la formación que ambos tuvieron, ambos priistas de origen? Bueno, yo creo que el punto de análisis o la perspectiva para procurar una respuesta tendría que venir, dadas las diferencias incluso del sistema político de entonces y de ahora, en el apego a los principios de la democracia. O sea, la democracia, sabemos la democracia occidental, con todas sus virtudes, con todos los defectos, con todas sus carencias, los saldos a favor y en contra, pues suponen, ¿verdad? Lo sabemos ya, división de poderes, la deliberación pública de los problemas y de las soluciones, la no existencia de un solo polo, ¿verdad? De un solo polo de poder, de una sola voz, un solo mando, sino la posibilidad de un discernimiento, de una deliberación pública plural, tolerante, crítica e incluyente. Y aquí es donde me parece que se podría encontrar la principal semejanza de ambos presidentes, insisto, con todas las diferencias contextuales. Yo creo, haciendo un ejercicio de ficción política, pues que yo creo que López Obrador, si hubiese sentido muy pleno, muy contento, muy satisfecho y sobre todo muy a gusto con el México que tuvo Luis Echeverría en el sentido de que no había, en efecto, contrapeso parlamentario, no había contrapeso en el poder judicial, todo era un macizo de poder que se controlaba desde la propia cúpula. Y yo creo que ahí es donde nosotros tendríamos que valorar hacia dónde quiere o queremos como mexicanos avanzar. Si queremos, con todo el precio que esto signifique, seguir ahondando en las posibilidades de un país democrático, plural, incluyente, tolerante y crítico, o si vamos a sucumbir a lo que al parecer el presidente López Obrador, pues es tan proclíber, ¿no? Y a criticar a... De hecho, quien tendría menos posibilidades desde el punto de vista constitucional a generar estructuras de parcialidad o de favoritismo, pues es el propio presidente. Entonces vemos que hay una reminiscencia autoritaria. Yo creo que también aquí se aplica muchos de los rasgos que en su momento señaló, distinguió Daniel Cosío Villegas sobre este estilo personal de gobernar, que vamos, va mucho más allá del carisma o va mucho más allá de las anécdotas, sino de que es el privilegiar la impronta personal por sobre todo y por sobre todos. Yo creo que esa es la gran reflexión que me parece que hay que realizar. Doctora Cedillo, ¿estaría de acuerdo? Bueno, algunas cosas sí. Creo que sin duda, pues López Obrador sí tiene una idea de regresar a los viejos modos de concentración del poder, justificado por esta idea de que él está luchando contra la corrupción, las mafias, los viejos poderes. Entonces, pues él se ve así como el gran administrador, que va a resolver así todos los entuertos creados por administraciones pasadas. Y entonces sí hay, o sea, creo que es indiscutible que hay una tendencia a la acumulación del poder. Por otro lado, hay que recordar que Echeverría es un hombre de partido. Echeverría es alguien que ingresa muy joven al PRI en 1945, me parece. En 1946 ya es secretario de este personaje, el general Rodolfo Sánchez Tahuada, que participó en el asesinato de Emiliano Zapata y desde ahí empieza una carrera en ascenso. Entonces Echeverría es un hombre que se forma en los sótanos de la represión, es un hombre que entiende perfectamente al PRI, es un soldado del PRI en toda la extensión de la palabra. Entonces, él defiende un proyecto de nación de su partido. Claro, le imprime lo que dijo Jorge, el estilo personal de gobernar, bueno, lo que decía Cosío Villegas, pero al mismo tiempo siempre dentro de este ámbito de que, bueno, él es un representante de un partido que, pues, monopoliza o pretende monopolizar el poder político en México. Andrés Manuel es un caudillo atípico, sí salió del PRI, pero pues siempre fue un rebelde dentro del PRI, o sea, no se cuadraba así a las normas. Echeverría obedeció, hizo cualquier trabajo que le pidieran por más sucio, inmoral e indigno que fuera, nunca le dijo que no a su partido. O sea, cuando yo creo que era un soldado, era un soldado del PRI y tenían todo este discurso de nacionalismo revolucionario, que desde luego, pues, es un nacionalismo revolucionario más tendiente a la derecha, pero Echeverría, pues, trae todo este discurso populista, de un populismo de izquierda, donde él habla de un desarrollo compartido, de las desigualdades estructurales, este, que generó el desarrollo estabilizador. Entonces, él sí habla de una defensa de los sectores más vulnerables. Pero bueno, esto se queda un poco en la retórica. Finalmente, el modelo, pues, siempre, el modelo que impuso el PRI, siempre tendió la concentración de la riqueza en grupos de poder regionales, porque, pues, el PRI no logra desbaratar cacicasgos que venían, pues, desde hace décadas, incluso algunos desde antes de la revolución. Entonces, negocian, hacen lo mismo, un poco lo mismo que Porfirio Díaz, negocian con todos los caciques regionales y los poderes fácticos para consolidar este poder, este monopolio, ¿no? Y AMLO no, es alguien que aspira a partir de su liderazgo, bueno, funda un partido, compite tres veces por las elecciones hasta que gana y empieza a estructurar todo a partir de su caudillismo personal, ¿no? Entonces, es un modelo muy diferente, no es un hombre de partido, no es un hombre que obedezca, es un hombre que está acostumbrado a decir lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pero tampoco es el autoritario clásico que fue Echeverría, ¿no? Echeverría sí fue un hombre que, que pues hizo, o sea, un sello característico de su sexenio, pues, es todo el abuso de poder, la censura, reprimió a, bueno, no se diga a los grupos guerrilleros, porque fue a los que les fue peor, ¿no? Con la guerra sucia y todo eso, pero incluso a movimientos sociales de campesinos que tomaban tierras, sindicalistas, el golpe Excélsior, no sé, fue un, o sea, alguien que sí tenía una mentalidad dictatorial de querer controlarlo todo, de querer sofocar a la disidencia, a como diera lugar. AMLO es más suave en ese sentido, ¿no? Su autoritarismo a mí me parece bastante suave comparado con lo que se vivió en aquellos años donde no había libertad de expresión, a muchos nos hubieran desaparecido por decir lo que decimos ahora del presidente de turno, con Echeverría, ¿no? O sea, creo que hay que reconocer que hay un avance, ¿no? En libertades cívicas, democráticas, el derecho a la libertad de expresión, que a pesar de que AMLO, pues claro, en sus mañaneras él ataca y agrede a individuos en particular, y eso por supuesto está mal, por supuesto es una violación a los derechos humanos, pero no se compara con lo que hacía Echeverría, ¿no? De aterrorizar, encarcelar, el gran lema del PRI, ¿no? Encierro, entierro, destierro, ¿no? Entonces, si estamos hablando de dos estilos de querer imponer el control, totalmente distintos. De acuerdo, doctora. Interesante lo que dice, un autoritarismo suave, es lo que menciona la doctora Cedillo Jorge Lara. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Es un autoritarismo suave el que lleva a cabo en estos momentos y en esta administración? ¿El presidente López Obrador sí lo podríamos calificar incluso como tal, como autoritarismo suave? Yo creo que el presidente López Obrador es un gran conocedor de la cultura política priista. Me parece que su lanzada de salirse del PRI, fundar primero el PRD, luego Morena, pues lo hace bajo las premisas y bajo los códigos de aquel partido. No olvidemos también sus orígenes en Tabasco. Él fue también asesor o acompañante legislativo del entonces senador tabasqueño Carlos Pellicer. Es decir, es un profundo conocedor del PRI. Es más, yo diría que es más PRIista que muchos PRIistas. Desde ese conocimiento y esa praxis bien profunda de lo que es el PRI, sin mayores calificativos. Y yo sí creo que es un... genera el ejercicio de un autoritarismo suave, pero evolucionado. Es decir, él conoce perfectamente los mecanismos de control, son más sutiles. Sí hay, hoy por hoy, hay destierro. A propósito de la expresión de la doctora, veamos, por ejemplo, un candidato a la presidencia que contendió con él está prácticamente fuera del país, con acusaciones que ni siquiera han sido capaces de ser sostenidas en la vía formal. Vemos que hay muchos periodistas que de pronto salen del aire, vemos que hay muchas plumas que de pronto salen de las rotativas. Es decir, el presidente conoce muy bien todos estos mecanismos de control. Creo que los utiliza, desde luego, con mayor sutileza, pero sin renunciar a esta impronta centralista, hay que recordar, por ejemplo, en la época de Echeverría, los gobernadores eran empleados del presidente y si algún gobernador se saltaba las trancas o hacía algo que en ojos del presidente era inadecuado, pues ni siquiera se pensaban en desafueros o en juicios políticos. Venía un cese fulminante desde los pinos. Y me parece que ahora esta nueva relación que se está generando que, insisto, muchos miembros del viejo prismo la llevan perfectamente asumida en sus códigos genéticos conductuales y están reproduciéndolos, insisto, sí, por supuesto, de algo tuvo que haber servido, por ejemplo, la transición a la democracia o los efectos de un avance en división de poderes, la pluralidad en el Congreso, la pluralidad en los gobiernos estatales. Claro, todo eso suaviza, todo eso genera una transformación en las conductas. Y hay otro elemento, me parece que uno de los elementos que fue como que acicate en la transición a la democracia es precisamente la observación internacional, ¿no? México, a partir de aquellas épocas, ¿no? Empezó a ser parte de un entramado internacional en donde cada vez más era un hecho que se contaba con un escrutinio, con una observación que llegó a su culminación en el tema del escrutinio de los derechos humanos. Y por eso es que a López Obrador le incomoda tanto cuando se habla, cuando se privilegia, cuando se señalan cuestiones relacionadas con derechos humanos, violación de debido proceso, violación de presunción de inocencia, violación de libertad de expresión, pues porque todos esos fueron los puntales que en el orden internacional significaron pues una gran presión para que los presidentes que vinieron después de Echeverría y López Portillo empezaran a avanzar de alguna manera paulatina hacia estructuras de mayor democratización. Yo creo que la observación del escrutinio internacional ha sido, insisto, un factor muy importante en el avance democrático del país y me permito insistir, lo que tenemos que ver hoy desde luego que es interesante el reconocer semejanzas y diferencias en la forma de ser, yo creo que hay muchas semejanzas, muchos de los párrafos o de las expresiones de Cosío Villegas podrían ser aplicadas al dedillo a la forma de actuar de López Obrador, sobre todo su intolerancia a la crítica y su beligerancia verbal, pero pues sí, tenemos que ver si lo que queremos es un país de un hombre o un país de instituciones, yo creo que ahí se queda planteada la disyuntiva. Perfecto, bueno, autoritarismo suave, pero con todo lo que acaba de decir el maestro Lara, doctora Cedillo, si es un autoritarismo suave o es el autoritarismo al que puede acceder o hasta el que puede llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador por los tiempos que vivimos precisamente. Sí, definitivamente ya no es como en la era priista, que no había límites, o sea, los ciudadanos no tenían ninguna instancia a la cual acudir cuando eran hostigados, la policía llegaba a su casa, los secuestraba literalmente, los llevaban a interrogar, los torturaban, ahora ya no, eso ya no es tan fácil, o sea, porque desde la sociedad civil, diferentes sectores con diferentes marcos ideológicos, pues han dado una lucha por institucionalizar, por crear instituciones que protejan a la ciudadanía de los abusos del poder, yo creo que no podemos borrar esta lucha que se ha dado histórica, desde hace décadas por que haya controles, por que haya contrapesos desde la sociedad civil, que los gobernantes finalmente aprendan a respetar los derechos de la ciudadanía, claro, no es tan fácil, todavía se cometen muchos abusos cotidianamente, tenemos un sistema de impartición de justicia que es una vergüenza, pero no hay que desdeñar, que ahora ya hay una serie de límites, de candados, tanto domésticos como internacionales que impiden que un presidente tenga todo el poder, que un presidente pudiera básicamente hacer lo mismo que Echeverría, yo eso ya lo veo muy difícil. Queda claro que eso prácticamente sería imposible, incluso, consideremoslo en estos tiempos, por eso es que quizás al presidente Andrés Manuel López Sobrador le está pesando tanto, tanto que lo ha mencionado en sus mañaneras al tratar de deslindarse y al mismo tiempo que se deslinda, pues atacar al mensajero como ha sido su estilo y a qué me refiero con el atacar al mensajero, pues lo que pasa es que si observamos la prensa de los últimos días a raíz del fallecimiento de Luis Echeverría, no hay prácticamente un medio de comunicación que no tenga dentro de sus filas, ya sea en sus páginas, en sus programas de radio, de televisión, de análisis, no hay prácticamente un solo medio de comunicación que no haya hablado de lo parecidos que son Andrés Manuel López Sobrador y Luis Echeverría. ¿De verdad sí se vale también aterrizar en la discusión en ese sentido o no es más que una estrategia para tratar de golpear al presidente López Obrador? Maestro Lara. Yo creo que desde algunas perspectivas las comparaciones son inevitables, esta proclividad al populismo, al nacionalismo revolucionario que muchas veces se convierte en una especie de fetiche propagandístico y que fue muy, muy aprovechado tanto por Luis Echeverría como por López Portillo y que muchos de sus elementos esenciales los rescata, los actualiza, ¿verdad? Los, este, los, como dicen ahora, los tunea López Obrador. Pero a ver, esta frase que López Obrador le dice al Congreso, no se le cambia una coma a la ley, pues esa frase fácilmente la podría haber firmado Luis Echeverría, ¿no? Por ejemplo, en el sentido pues de que lo que se dicta desde la cúspide del poder es lo que se tiene que hacer por distintas razones, por sentirse que se tiene la razón, por sentirse que los otros son incapaces. Vemos ahora como el principal problema para la designación del candidato a la presidencia del partido del presidente de Morena pues está precisamente en esa disquisición íntima interna que pensábamos que en México ya no se iba a dar de quién va a ser el que de manera mucho más fiel va a continuar con el programa político-social-económico del presidente y no pues quién pudiera garantizar un esquema de desarrollo democrático amplio, plural. Yo creo que, insisto, en esta aversión a la pluralidad es donde podría radicar quizá la forma más preocupante de comparación entre los presidentes, insisto, sin que en su momento Echeverría hubiese tenido ni siquiera la necesidad de plantearse el diálogo con las oposiciones que para entonces eran prácticamente inexistentes o testimoniales y hoy por hoy que las oposiciones tienen un peso específico que representan a sectores muy importantes de la sociedad pues definitivamente no merecen ni siquiera un minuto de interlocución con el presidente. Yo creo que México tiene una severa crisis en cuanto a la funcionalidad de su sistema más allá de si es el arreglo parlamentario o presidencial estamos en un sistema político profundamente disfuncional y creo yo que la actitud el estilo personal del presidente López Obrador que en muchos sentidos retoma estas prácticas o estos resortes Echeverristas forma parte más bien del problema más que de la solución. Interesante lo que dice el maestro Jorge Lara partiendo del hecho de la disfunción del ejercicio de la política pero ahondando un poquito más quizás en lo que menciona en el sentido de la aversión a la pluralidad y a pesar de que Luis Echeverría como bien lo dice pues no tenía ni siquiera por qué buscar la pluralidad y aquí creo que valdría la pena mencionar que con Luis Echeverría se crearon más partidos políticos por cierto en ese sentido pero hablando justo de esta aversión a la pluralidad lo que me queda claro después de escuchar al maestro Lara y pareciera ser que es así lo que ocurre pues es que estamos sujetos en particular aquí como mexicanos pues a lo que decida una persona al final de cuentas esa versión a la pluralidad de la que menciona el maestro Jorge Lara pues se vale en estos tiempos entiende uno que en los 70's cuando no tenían ni siquiera por qué voltear a ver a la oposición pues ni lo hacían no tendrían por qué hacerlo pero ahorita se vale tener esa aversión a la pluralidad doctora no pues evidentemente no estamos hablando de que bueno México es un país que ha cambiado mucho que es mucho más complejo más diverso ideológicamente pues hay expresiones ya bastante que se han diversificado tanto que son ya bastante difusas vemos gente como un pensamiento que combina ideas de derecha y de izquierda y eso ya lo vemos como normal no es como antes del pensamiento de la guerra fría así de bipolar de dos ideologías irreconciliables ya no estamos en ese terreno y definitivamente pues México necesita una clase política que refleje esa diversidad aunque haya un juego democrático creo que en eso estamos de acuerdo pero yo también dudo de este poder omnívodo que se le atribuye al presidente porque finalmente pues o sea yo cuando pienso en todo el tiempo por ejemplo que él invierte en las mañaneras o sea habiendo tantos problemas que él podría resolver dedicar ese tiempo a hacer otras cosas pues más productivas digamos entonces ahí es cuando uno se da cuenta que él tiene que delegar o sea él no es alguien que está como Echeverría que Echeverría era una mente realmente maquiavélica así de de un afán de control de supervisión de como se dice en inglés este micromanaging Echeverría Andrés Manuel no es eso o sea discursivamente él genera una imagen de que él tiene todo el poder y todo el control pero obviamente tiene que delegar ¿no? porque ya no ya no es posible o sea todo el poder en un solo hombre no eso ya no no es posible ¿si estará delegando? aparentemente no pero claro él tiene una idea muy fija ¿no? de lo que cada colaborador y cada dependencia y secretario tiene que hacer pero no puede controlarlo todo es que eso ya es imposible o sea no estamos en una dictadura no estamos en una porque las condiciones ya no lo permiten ¿no? o sea la complejidad del país la complejidad de las instituciones claro él quisiera ¿no? pero insisto cuando uno ve sus giras y su agenda de trabajo día a día ¿no? definitivamente tiene que no puede decidirlo todo no puede estar en todos lados no puede resolverlo todo ¿no? para una persona ella es impensable ¿no? o sea tenemos la población tenemos un país de más de 120 millones de personas cuando Echeverría era presidente había 52 millones de ciudadanos de mexicanos y ni siquiera Echeverría tuvo el control de esas 52 millones de vidas ¿no? entonces yo creo que también hay que ser realistas en cuanto a las posibilidades de un gobernante no es un poder ilimitado leviatánico definitivamente es la imagen que ellos quieren crear de que ellos tienen todo el poder y están en todas partes son omnipresentes pero creo que esa es parte de una retórica de un discurso que sirve para alimentar ¿no? este miedo esta reverencia al poder ¿no? ¿cómo te vas a oponer alguien que controla todo? y hay que ser realistas no, no él es claro tal vez su aspiración si es este afán de control de todo pero no técnicamente no es posible de acuerdo si estará en la mente del presidente Andrés Manuel López Obrador maestro Lara pues el afán la intención de controlarlo todo y si se dará cuenta él mismo como dice la doctora Cedillo que en realidad aunque lo diga no puede controlarlo todo o se autoengañará el presidente bueno pues hay que tenernos a los hechos ¿verdad? yo creo que la bitácora y los elementos de los últimos años dan cuenta con una con una cierta impronta y con una cierta conducta en ese sentido yo lo veo sobre todo en su relación con el poder legislativo o mejor dicho en su nula relación con el poder legislativo y yo insisto aquí es donde yo me permito no necesariamente hacer una crítica a la al carisma político de los líderes bueno al final del día pues la ciencia política lo ha decretado el líder político está en lo suyo y y así tendrá que ser evaluado yo más bien creo que la reflexión que tenemos que hacer la que sería creo yo más fructífera es si el diseño institucional republicano que hemos sufrido que hemos padecido tanto para generar en estas tensiones centralismo versus federalismo fuerzas centrípetas versus fuerzas centrífugas está siendo eficaz o no y cómo es posible que llegue un presidente muy popular con una enorme legitimidad eso nadie lo pone en tela de juicio pero que el congreso que su partido que sus correligionarios no sean capaces de entender la profunda responsabilidad que tienen en llevar a la práctica esto que precisamente señala la doctora Cedillo en el sentido de que el poder se tiene que deliberar las decisiones se tienen que analizar las decisiones se tienen que discutir en entornos democráticos y plurales todo lo cual no ha ocurrido ¿a quién le responsabilizamos? ¿a López Obrador o a su partido? ¿o a ambos? porque sabemos muy bien que esos viejos resortes de los que habla Enrique Krause ¿verdad? de la y Vargas Llosa y Jorge Castañeda de la presidencia imperial esos resortes de empoderamiento de cotos de poder de designaciones de candidaturas siguen vivitos y coleando y los vemos al interior del congreso y los vemos en las candidaturas a los gobiernos estatales etcétera etcétera de la presidencia ¿verdad? ahora por Morena para decir quién sí es candidato y quién no es candidato y lo estamos viendo ahora mismo en el caso de Monreal creo que es una es una lección de qué es lo que está ocurriendo en la en la real política del interior de Morena en donde insisto me parece que todo deriva de esta de este afán de concentración de poder que por lo demás pues ahí está pero ¿cómo reaccionan los que tendrían que ejercitar la responsabilidad de pues en un congreso en poderes autónomos en la suprema corte de ejercer sustancialmente sus funciones de división de poderes que es lo que quizás se ha padecido más en estos tres años perfecto doctora ¿se dio algo que agregar a él al respecto? sí bueno sí yo coincido con lo que dice Jorge respecto a Morena replicando esta cultura priista pero bueno que no es un atributo de Morena todos los partidos políticos han querido ser como el PRI porque el PRI pues construyó un modelo muy exitoso de hegemonía política yo agregaría que bueno finalmente hay que ver qué es lo que el presidente no controla no controla la economía sigue él quiso acabar con el neoliberalismo por decreto no tiene ni o sea Echeverria no tenía todo el poder para controlar la economía a pesar de que quería sin embargo pues sí había un estatismo sin duda ahora vemos una era global donde el neoliberalismo no se puede poner no se puede finalizar por decreto por más que el presidente diga que ya él acabó con eso esa es retórica no se puede acabar con el libre cambio con los tratados de libre comercio con la apertura de las fronteras a todas las mercancías él no tiene el control del ejército sabemos que su relación con el ejército desde que estaba en campaña pues ha sido difícil él fue muy crítico del ejército en campaña y ya en el poder pues es el máximo este apologista del ejército les perdona todo les concede una cantidad de beneficios prerrogativas que vamos ni siquiera Calderón que fue tan militarista un presidente tan militarista entonces eso pues es algo desconcertante sin duda el ejército tiene una relación difícil uno lo ve en declaraciones pues en público y en privado de diferentes pues sobre todo el alto mando y la jerarquía militar la alta jerarquía la alta oficialía perdón pues que no están conformes ellos piensan que llegó al poder pues alguien que es de izquierda que es contra lo que ellos han luchado ellos son entrenados en esta mentalidad de seguridad nacional de contra insurgencia para luchar contra la izquierda reprimir a los movimientos sociales es parte de su entrenamiento entonces pues López Obrador viene del movimiento social y se le ve como como en enemigo como ha sido muy difícil para Amlo reconciliarse con el ejército y a pesar de que les ha dado más que ningún otro presidente yo creo y finalmente ¿qué otra cosa no controla? pues los medios la relación con los medios que era es una cosa de Manuel quien tiene el control de los medios tiene el control de la opinión pública y la relación de Andrés Manuel es pésima con la mayoría de los medios y a pesar de que ha sido un presidente que bueno sale a dar la cara todos los días a hablar de los temas espinosos pero no se percibe eso como transparencia se percibe como un espacio de confrontación de debate donde nadie se pone de acuerdo entonces creo que ahí podemos ver en esos tres ejemplos una presencia muy debilitada y eso ya sin mencionar la relación con Estados Unidos y el contexto global que ahí pues definitivamente Andrés Manuel no tiene nada que decir respecto a Washington pese a sus declaraciones de nacionalismo este envalentonadas y tampoco tiene nada que decirle a las corporaciones transnacionales él no tiene no tiene un poder sobre eso de acuerdo precisamente y de manera concreta en materia de seguridad ambos personajes pues le dan un gran peso a su vínculo como lo menciona la doctora con el ejército en el caso de Echeverría podríamos decir que inició un proceso de centralización de los cuerpos de seguridad los utilizó para generar represiones estaba la dirección federal de seguridad incluyó a la policía federal incluso metió al ejército pero en algún momento decía usted doctora Cedillo en alguna otra entrevista que escuché pero él los comandaba él iba al frente de esos grupos prácticamente era Luis Echeverría el que decía vamos a ejecutar en contra de fulano en contra de perengano en contra de sotano lo que me queda muy claro después de todo esto que estamos diciendo pues es que los gobernantes siempre hemos estado a disposición o a merced mejor dicho pues de los designios de una sola persona ya sea que estemos hablando de la década de 1970-76 o que estemos hablando de 2018-2024 pero pareciera ser que los ciudadanos somos rehenes de quienes pues por alguna extraña suerte o condición beneficio o privilegio pues llegan al poder y ya son ellos los dueños de la verdad absoluta y ellos son los únicos que tienen la sartén por el mango de verdad incluso en estos tiempos es posible avanzar así que tiene que ocurrir son los medios de comunicación como menciona la doctora los que de alguna o de otra manera juegan el papel de la oposición o que podemos decir en particular de esta relación de Luis Echeverría con el ejército y con sus fuerzas de seguridad y con el hecho de que él encabezó la contrainsurgencia y por otro lado ahora hablamos de un presidente López Obrador que les da todo el poder al ejército precisamente pero pareciera ser para obtener un respaldo maestro Lara si hay un exacerbamiento de la utilización del ejército yo diría muy arriesgada no solamente por darle más facultades al ejército en donde no es que uno se oponga a que la disciplina militar pueda ser propicia yo como abogado por ejemplo y estudioso interesado y litigante en materia penal me parece que es del todo un despropósito una idea descabellada el pretender que miembros del ejército van a poder desarrollar investigaciones penales respetando el debido proceso respetando la presunción de inocencia respetando los derechos humanos sometiéndose a las instrucciones y directrices de un juez sometiéndose a las directrices de un agente del ministerio público insisto no es una aversión per se a la figura castrense sino es una inidoneidad de esta de estas funciones estos 115 mil miembros de guardia nacional que son trasvasados de las fuerzas militares pues no tienen ni el perfil de reclutamiento ni el perfil operativo necesario para abatir la impunidad y prevenir los delitos y lo estamos viendo cotidianamente ese es uno de los grandes reclamos y por otro lado estamos viendo un proceso de mercantilización del ejército que puede ser muy preocupante y que por cierto entiendo que ahora en la agenda que quieren ser discutida en la visita del presidente a los Estados Unidos pues ese es un tema que preocupa también mucho que por la vía de los proyectos que por la vía que además es una vía que ha dado la vuelta a la legislación la legislación dispone quienes deben de hacer los proyectos de infraestructura las grandes obras las grandes desarrollos del país y el presidente tal y como lo hizo aquí en Ciudad de México creó un fideicomiso el que es en teoría es tan desafecto a los fideicomisos en su momento él creó un fideicomiso para los segundos pisos entonces si este tema del ejército por supuesto que es un tema digno de análisis y preocupación y por otro lado yo insisto que tenemos que revisar concienzudamente nuestro sistema político creo que el presidencialismo tipo norteamericano que México optó desde su etapa de independencia y que es el que prevalece me parece que no ha dado los resultados de un funcionamiento adecuado y lo vimos en toda Latinoamérica con la sazonada los golpes militares y demás tal parece que el sistema presidencial norteamericano para el único país que sirve es para los Estados Unidos y yo sí creo que lejos de pensar en desaparecer el INE o en otro tipo de planteamientos una verdadera reforma del Estado tendría que ser el cómo fortalecemos al Parlamento cómo le damos más insumos de control cómo damos más insumos para que la ciudadanía participe genuinamente de manera informada y de manera crítica de acuerdo doctora su opinión si estoy completamente de acuerdo con que sería bueno poner más límites al presidencialismo y fortalecer al poder legislativo y sobre todo pues reformar profundamente al poder judicial creo que uno de los grandes lastres pues es de este país pues es un sistema judicial deficiente que pues produce un 90% de impunidad o más en los casos bueno el maestro Jorge sabrá más de eso que yo pero pero creo que no es algo que no son reformas que vayamos a ver en este sexenio definitivamente no es el presidente tiene un proyecto muy claro muy fijo y bueno en el que ha sumado pues a una serie de colaboradores también negociando con bastantes actores regionales y siempre en estas negociaciones pues hay un intercambio de poder que me das que te doy pero pues se han sumado al carro de Morena y no van a o sea tienen como una idea que es un proyecto de país un poco amorfo un poco como que no terminamos de entender que está pasando con megaproyectos que nos recuerdan la época del desarrollismo que no sabemos si van a tener realmente beneficios a largo plazo en el corto plazo sin duda van a generar empleos hay todo este discurso de soberanía que bueno yo simpatizo con él pero también me genera dudas en el largo plazo que tan autosustentable es pues seguir invirtiendo en refinerías y demás entonces hay una serie de temas que bueno se plantean así como parte de este proyecto nacional pero que finalmente no se le ve como cuál va a ser el resultado ulterior perfecto perfecto pues prácticamente estamos entrando ya a la recta final de esta conversación y por lo pronto pues me gustaría poner sobre la mesa para que de esta manera puedan elaborar las conclusiones pues aspectos básicos del sexenio que fue el de Luis Echeverría y el que está haciendo actualmente con el presidente López Obrador hay aspectos que hemos dejado un poquito de lado algunos los hemos tocado someramente pero en particular por ejemplo no hemos hablado de la relación que tuvo Luis Echeverría con la prensa y de manera particular con los estudiantes también sobre todo el asunto de los estudiantes nos daría para tres programas completitos incluso porque es lo que ha marcado la imagen de Luis Echeverría pero en ese contexto a lo que voy es al hecho de que Luis Echeverría siempre tuvo bien identificados a sus enemigos parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene bien identificados también a sus adversarios estoy usando tramposamente el lenguaje para tratar de equiparar las cosas porque entiendo que son evidentemente completamente distintas pero hablando de ambos sexenios hablando de que el presidente López Obrador ya no quiere que lo estén comparando con Echeverría hablando de todo lo que hemos dicho cuál sería la conclusión a la que podríamos llegar y para empezar a elaborar las conclusiones voy contigo maestro Lara pues sí coincido con la doctora Cedillo de que no está en los planes del presidente profundizar los causas democráticos profundizar el diálogo con las oposiciones y en ese sentido pues hay una correspondencia con aquella época y cuando el presidente López Obrador ataca lo que él llama el neoliberalismo sin parar como también lo ha mencionado la doctora en que las grandes variables los grandes indicadores del neoliberalismo pues son los que llegan a estar sosteniendo en este caso en un entorno de enorme crisis las perspectivas del país pues sí se denota una nostalgia por aquel pasado nacional revolucionario populista bueno la expresión que se generó hace unos días de admiración hacia Fidel Castro sin compadecerse de matices o del drama de los disidentes en la isla o de los presos políticos y muchos de los cuales perdieron la vida por cierto pues sí habla un poco de esos de esos resabios de esos resabios que también pues llegan a contrastar con lo que el país busca requiere y necesita actualmente y para el futuro de acuerdo maestro doctora sí pues a mí me gustaría formular las conclusiones de una forma tal vez muy simplista no este pues Echeverría fue un en términos económicos un proteccionista Andrés Manuel no es alguien que pueda poner fin a la economía neoliberal Echeverría era un represor AMLO no es un represor simplemente ha dejado que el ejército pues haga lo que quiera de ninguna manera está ordenando matar y perseguir a la gente y en sus casas yo ahí sí desiento un poco de lo que dice el maestro Jorge de que hay gente que se exile y tal no se compara ni cualitativa ni cuantitativamente con lo que pasaba en los sexenios del PRI pero claro sí hay ahí lo que yo dije un autoritarismo suave en contraste con ese autoritarismo violento de Echeverría que rozaba con prácticas dictatoriales hay una sociedad civil que bueno en los setentas el ex sexenio de Echeverría pues se había estaba muy ideológicamente polarizada ahora la polarización la genera el propio presidente no es una polarización ideológica es más una en torno a su persona que es algo que creo que también nos tenemos que plantear como sociedad donde nos va a llevar esa polarización creo que a ningún lado porque muchas cosas que se le critican a Andrés Manuel son estructurales él no las puede cambiar muchas cosas pues son una herencia de gobiernos anteriores y otra cosa es que gobiernos anteriores hicieron exactamente lo mismo que él sin recibir el mismo nivel de crítica y de descalificación y bueno en términos de cultura de derechos humanos también podemos abundar en las diferencias entre Echeverría y Andrés Manuel en términos de por ejemplo la relación con el exterior Echeverría pues fue bastante activo en términos de querer ser el líder del tercer mundo Andrés Manuel es alguien muy concentrado en la esfera doméstica en fin o sea son demasiadas las diferencias que yo veo entre ambos sexenios como para decir son lo mismo yo creo que solo desde un desconocimiento de la historia claro hay muchas similitudes que ya se han explicado aquí pero en términos así sustanciales me parece que son dos sexenios sustancialmente distintos de acuerdo doctora algo que agregar maestro Jorge Lara bueno pues un debate si debe tener un elemento de discrepancia yo si creo que hay un continuo este continuo populista que tiende a la concentración esta pretensión que la vimos por ejemplo en las vísperas de la de la cumbre de las américas con este con este arrojo del boicot hacia la cumbre de las américas pues me parece que esos son parte del guión del guión del viejo libro setentero del pri populista y me parece que si hay muchos temas de continuo y seguramente habrá otras cosas en donde haya diferencias pero me parece que lo principal es esta aversión al diálogo a la pluralidad ya que el país al final del día es responsabilidad de todos y no de un puñado de personas perfecto maestro Jorge Lara doctora Cedillo algo que para cerrar no pues que la gente estudie más lo que pasó con Echeverría los que vivimos la era prista bueno yo la viví de niña pero sabemos que hay diferencias claves perfecto muy bien pues prácticamente estamos llegando al final de este debatiendo muchas gracias a la doctora Adela Cedillo doctora en historia especializada en la guerra sucia muchas gracias doctora por habernos acompañado gracias muchas gracias también al maestro Jorge Lara especialista por supuesto en seguridad y justicia en prevención y combate al lavado de dinero muchas gracias maestro Lara un gusto enorme una disculpa por no estar en el estudio no pasa nada muchas gracias gracias sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado gracias por haber estado en este debatiendo con Carlos Castellanos recuerde tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 8 de la noche escríbanos arroba castellanos o en arroba la octava digital díganos que tema quiere que debatamos a quienes quiere ver sentados en esta mesa usted ya sabe quienes somos usted usted ya nos conoce yo soy Carlos castellanos esto es la octava digital nos vemos el próximo jueves debatiendo con Carlos castellanos